La artritis reumatoide es un trastorno inflamatorio crónico multisistémico, pues afecta más que solo a las articulaciones. En algunos casos puede llegar a dañar tejidos de la piel, ojos, pulmones, corazón y vasos sanguíneos. Esta condición se considera autoinmune debido a que ocurre por un mal funcionamiento del sistema inmune, que ataca por error los tejidos del cuerpo. Esto desencadena en una inflamación dolorosa en el revestimiento de las articulaciones, que puede causar erosión ósea y deformidad en las articulaciones. Su sintomatología incluye articulaciones sensibles al tacto, calientes e hinchadas, rigidez articular que generalmente empeora por las mañanas y después de la inactividad, cansancio, fiebre y pérdida del apetito. Saludos amigos y amigas, bienvenidos a otra transmisión del programa de la revista de medicina y salud pública que subimos a las plataformas en las redes sociales como un esfuerzo de orientar a pacientes y profesionales de la salud sobre los temas de salud pública y condiciones de salud en particular. Así que hoy tengo el grato honor de conversar con la doctora Amarilis Pérez de Jesús, reumatóloga y vamos a estar hablando específicamente sobre artritis reumatoide y cómo se diferencia de otros tipos de artritis. Así que vamos a darle la bienvenida, ¿cómo se encuentra doctora? Todo muy bien, saludos y gracias por la invitación. Pues vamos un poco a definir la condición y poder arrojar luz sobre cuántas personas en Puerto Rico pudieran estar padeciendo de artritis reumatoide o quizás hay alguna estadística a nivel mundial. Bueno, la artritis reumatoide es de las artritis inflamatoria, es la más común, la vamos a tener como en un 1%, 1 o 2% de la población, son las estadísticas generales que tenemos, es un proceso autoinmune donde el sistema de defensa ataca pues las articulaciones entre otras cosas porque esta artritis afecta muchos órganos, es diferencia de la artrosis o de la osteoartritis donde la osteoartritis tenemos degeneración del cartílago solamente, no vamos a tener un proceso inflamatorio más allá de la articulación. En artritis reumatoide si vamos a tener un proceso inflamatorio en las articulaciones y en otros órganos lo que lo convierte en lo que llamamos una enfermedad sistémica que afecta muchos órganos. La ¿Cómo se puede ya nacer con la predisposición? Bueno, los factores genéticos son uno de los factores de riesgo, o sea, es una predisposición, viene en el paquete como yo digo, pero no en todo el mundo se va a manifestar. Los picos de edad es en la tercera, quinta década, pero lo podemos ver en gente después de los 70, de los 80, y también podemos ver las manifestaciones en niños donde le cambiamos el nombre, se llama artritis idiopática juvenil, se va a manifestar un poco diferente, pero también es un proceso sistémico en los niños. En adultos, tercera a quinta década y más común en mujeres que en varones. Usted ya comenzó a hablar, ¿verdad? De las diferencias entre este tipo de artritis y la artrosis, pero ¿qué características tiene y cómo se manifiesta en el paciente? Ah, las manifestaciones son totalmente diferentes. Cuando hablamos de artrosis, mayormente vamos a ver afectación de rodillas y caderas, y es asimétrica. Te da en una rodilla, pero no necesariamente te afecta el otro lado de tu cuerpo. Sin embargo, cuando hablamos de artritis reumatoide, decimos que es una artritis simétrica. Si ocurre en la mano derecha, ocurre en la mano izquierda, y hablando de eso, en artritis reumatoide se manifiesta más en las articulaciones pequeñas de las manos. Lo vemos en rodillas también, lo podemos ver en tobillos, pero las manos son una de las áreas que más se van a afectar. Entonces, lo vamos a ver, cuando es artritis reumatoide, decimos que están afectadas más las articulaciones proximales de las manos. Cuando hablamos de artrosis u osteoartritis, estamos hablando de que se van a afectar más las articulaciones distales. La artritis reumatoide, pues, tiene entumecimiento matutino, que dura más de 15 minutos y hasta 2 horas, 3 horas, mientras que en la artrosis, ese entumecimiento quizás son 5 o 10 minutitos. La artritis reumatoide puede dar pérdida de peso, puede dar fiebre, pero la artrosis no lo va a dar. Ambas van a causar dolor, pero las manifestaciones más sistémicas, más severas, las va a tener la artritis reumatoide. No la vamos a ver en la artrosis y el entumecimiento matutino es una de esas pistas que nos da el hint de que tenemos que buscar más. Si ese paciente te dice que amanece muy rígido en las mañanas, que está media hora, una hora, antes de poder realizar sus actividades de manera más o menos normal, ya tendríamos que pensar que es una artritis inflamatoria como artritis reumatoide. ¿Y eso viene acompañado con enrojecimiento o calentamiento en esas áreas, sobre todo en las extremidades? Ok. En la artrosis, si vamos a tener hinchazón y puede haber hasta enrojecimiento, particularmente unas rodillas con líquido puede estar hinchada, puede estar caliente. En artritis reumatoide es mucho más marcado, va a haber hinchazón, va a haber enrojecimiento, las articulaciones van a estar calientes, el dolor es bien exquisito a la palpación y ese paciente no va a tener la capacidad, por ejemplo, de mover las articulaciones de sus manos. Oh, los pies o los cabillos. ¿Y cuáles son los factores de riesgo, doctora? Pues mira, como mencionaste al principio, ya hay una predisposición genética. Ya hay este subgrupo de pacientes que vienen marcados genéticamente para desarrollar la enfermedad. Por eso lo vemos en familia, puede ser que el primo, el tío, lo tengan también. Aparte de eso, las mujeres tienen más riesgo y aquellas personas que son fumadores también tienen más riesgo de desarrollar la enfermedad. O sea, que esto es algo multifactorial, no se atribuye a un evento en específico. Pero es importante eso que usted señala, o sea, ser mujer ya es un riesgo un poco más alto y si usted fuma, también. Más todavía, exacto. Y si en la familia hay historial, pues más riesgo todavía. ¿Y cuáles podrían ser las complicaciones? Ya usted ha comenzado a describir, verá, cómo se manifiesta, pero qué otras complicaciones podría tener la artritis reumatoide. Bueno, una artritis reumatoide no tratada y desafortunadamente muchas veces llegan muy tarde y aunque se pueden tratar, no podemos detener el progreso de la enfermedad. Pero las complicaciones pueden ser variadas. Vamos a tener complicaciones que pueden ser a nivel de los ojos, procesos inflamatorios a nivel de los ojos. Nosotros podemos tener daño al pulmón, un proceso inflamatorio a nivel de los pulmones, daño a las coronarias. Podemos tener lo que se llaman las vasculitis, que se van a manifestar como áreas de enrojecimiento, dolor en distintas áreas de la piel y así sucesivamente otros órganos. Podemos tener ese paciente que presenta con anemia, algunos presentan con cansancio extremo y ya esa es una complicación porque le limita muchísimo su capacidad funcional. Y estos son complicaciones de la enfermedad per se. Aparte de eso, pues tenemos las complicaciones de los medicamentos que utilizamos. El paciente reumatoide o también tiene más riesgo de desarrollar osteoporosis, no solo por su artritis, sino también por los medicamentos que utilizamos que a veces disminuyen esa masa ósea. Doctora, vamos sobre otra vez los efectos sobre el sistema pulmonar y cardiovascular que me parece que también aumentan la complicación en ese paciente que quizás requiera muchos tratamientos o podría desembocar en alguna otra enfermedad en esos órganos o en esos sistemas. Definitivamente. A nivel de pulmón, cuando hablamos de ese proceso inflamatorio a nivel de pulmón, este puede progresar a tal nivel que pueden desarrollar fibrosis en el pulmón y ya esto es una condición bastante severa, bien incapacitante, muy difícil de manejar porque no necesariamente podemos manejar, controlar con los mismos medicamentos. Ya ahí usualmente tendríamos que tener un neumólogo, un pulmonar que atienda estos casos junto a nosotros. Terminan con otros tratamientos que también son clarísimos y lo que es aún peor, estos pacientes pueden desarrollar dependencia de oxígeno, o sea que su capacidad pulmonar se limita tanto que pueden entonces necesitar oxígeno para su diario vivir. Son pacientes que a veces caminan un pasillo, quizás seis pies y ya se fatigaron, o sea que eso es una complicación muy severa, muy temida y es de las que queremos evitar. La otra complicación que a veces pasa desapercibida hasta por el mismo paciente son los problemas de las coronarias. Este proceso inflamatorio puede dañar las coronarias, son las arterias del corazón las que alimentan al corazón. Entonces estos pacientes pueden desarrollar problemas de isquemia, infarto al miocardio y muchas veces son infartos catastróficos. O sea, el paciente le dio un infarto y fue severo y hay que correr con el paciente y muchas veces terminan con bypass coronario. O sea que es bien importante que sea evaluado este paciente en todos sus órganos, que sea una persona que conozca la condición para que podamos prevenir. Y controlar el proceso inflamatorio porque controlando este proceso inflamatorio, controlamos el proceso inflamatorio en todas las demás áreas del cuerpo. Por lo tanto debe ser muy importante el diagnóstico certero y poder llegar donde el especialista a tiempo para poder controlar la enfermedad. Doctora, ¿cómo se detecta, cómo se determina y se hace el diagnóstico de este tipo de artritis? Es, tú dijiste, hay que ser bien certeros en este diagnóstico. Debe ser un diagnóstico temprano. Desafortunadamente cuando llegan donde el reumatólogo ya llevan más de tres meses de la enfermedad. Y lo ideal es diagnosticar en esos primeros tres meses porque es lo que llamamos la ventana de tratamiento, que es el periodo en que podemos lograr que esos síntomas con tratamiento puedan remitir o esconderse porque no la podemos curar. Ahora bien, ¿cómo se diagnostica? Este es el paciente que va a llegar quejándose de dolor y realmente no es un dolor como el de la artrosis, o sea, este paciente se queja de dolor, de mucho cansancio, de que aunque duerma se siente mal, episodios de fiebre, muchas veces pérdida de peso. Cuando le hacen el examen físico tiene una artritis simétrica, como mencioné, si la tiene en un lado del cuerpo la tiene en la otra. Tiene envolvimiento de las articulaciones pequeñas de las manos, de las muñecas, tobillos. Y es un paciente que viene con mucha rigidez, es uno de los datos más importantes. El paciente se queja de que tiene mucha rigidez en la mañana, es bien importante que tenemos que hacer una evaluación más profunda. Porque el dolor, pues yo digo, no es una medida porque el dolor es individual. Lo que quizás es un dolor terrible para ti, pues para otros pacientes no. Y hablando de eso, el paciente de artritis reumatoide tiende a ser un paciente estoico. O sea, se acostumbran a tener dolor y el dolor no es una medida. Es el malestar general, es la fiebre, es el cansancio. Ahí entonces procedemos a hacer los laboratorios y las pruebas diagnósticas. Esa era mi próxima pregunta. Como se trata de un proceso inflamatorio, ustedes deben buscar la presencia, ¿verdad?, de algo en particular en esos laboratorios. ¿Cómo se determina? Bueno, hacemos la evaluación del paciente. Luego de que tenemos el sectorial y examen físico, que es lo primordial, vamos a los laboratorios. Dentro de los laboratorios mandamos las medidas de inflamación. Y estas medidas de inflamación incluyen la velocidad de sedimentación, que es una medida no específica, pero nos ayuda muchísimo en el diagnóstico de este paciente. Y la proteína C reactiva, que suelen estar bien elevadas en estos pacientes que tienen procesos inflamatorios. Si tenemos esto y tenemos el cuadro clínico, pues ya vamos adelantando. También hacemos otras pruebas, como lo es el factor reumatoideo, el anticuerpo anticiturinado o anticscp, por sus siglas en inglés. Y estas pruebas son mucho más específicas para el paciente que tiene el trituromatoide. Si este paciente tiene estas pruebas positivas, si tiene el cuadro clínico, pues ya estamos hablando de que tenemos un diagnóstico y debemos comenzar a trabajar. Y obviamente con ya ese cuadro, ustedes deben tener una guía para el tratamiento. Hablemos entonces de qué posibilidades de tratamiento hay y bajo qué circunstancias, ¿verdad? Porque todos los artritis reumatoidea a lo mejor no son exactamente igual o no tienen las mismas condiciones. ¿Cuáles son los tratamientos para estos pacientes? Pues como tú dices, es bien variado dependiendo del paciente y de las comorbilidades u otras enfermedades que tenga ese paciente. Y la agresividad de la enfermedad. El paciente que tiene factor reumatoideo positivo y anticscp positivo es un paciente que ya pronosticamos que tiene una enfermedad que va a ser bien agresiva. Así es que ahí tenemos que ser más agresivos. Yo personalmente trato de ser agresiva con todos los pacientes en la medida en que no haya alguna comorbilidad o haya alguna contraindicación para tratamiento. Hay dos categorías, bueno, cuatro categorías grandes de tratamiento. Tenemos el uso de los antiinflamatorios no esteroidales que son tipo fluviprofeno, ibuprofeno, naproxen. Ese tipo de medicamentos que se utilizan pues para manejo de la inflamación no son tan efectivos, pero a muchos pacientes les ayuda con el dolor. Cuidado, no los podemos usar por tiempos muy prolongados, por toxicidad a la mucosa gástrica y por toxicidad a riñón o a hígado. Entonces, particularmente si son pacientes que tienen otras enfermedades como diabetes, hipertensión, pues tenemos que tener cuidado. Luego de eso tenemos los corticosteroides que también se utilizan. Ya esto es lo que la gente le llama la cortisona, que tienen terror, pero bien utilizados y en periodos agudos, como yo digo, para rescatar a ese paciente son excelentes. También tenemos los agentes modificadores de la enfermedad tradicionales. Estos básicamente hasta hace unos 15, 20 años atrás eran la terapia angular y era lo que teníamos, no teníamos nada más. Y ahí está la hidroxicloroquina, de la cual se habló mucho cuando comenzó lo del COVID. Tenemos metotrexato, que es una quimioterapia en dosis bajas. Tenemos leflunamida, azulfirina. Son un sinnúmero de medicamentos que se demostró que eran efectivos para la artritis funcionaban muy bien, pero pues lograr remisiones en estos pacientes y controlarlos bien era un poco difícil. Y lo último que entonces tenemos en el mercado, que ya no son tan nuevos, pero cada día tenemos más, son los agentes modificadores biológicos. Y esto pues ya es nuestra terapia que vino a salvar a estos pacientes, porque estas terapias son diseñadas específicamente para el proceso inflamatorio y lo que van a hacer es bloquear en diferentes aspectos de la cascada de inflamación. Algunos van a atacar lo que nosotros llamamos las células T, células B, las interleuquinas. O sea, van a atacar a distintos niveles del proceso inflamatorio y entonces pues ya son mucho más efectivas, mucho más rápidas en hacer efectos. Y si el paciente lo diagnosticamos a tiempo y comenzamos a tener tiempo el tratamiento, sí podemos lograr una remisión. Claro está, mencioné un orden, pero no necesariamente es el orden en que se van a utilizar. Antes había una pirámide, eso cayó en desuso hace muchísimo tiempo atrás. Hoy en día hacemos una combinación de terapia y pues los últimos biológicos son medicamentos sumamente sofisticados, sumamente costosos y tenemos que saber seleccionar muy bien al paciente. Por lo tanto, deben ser manejados por un reumatólogo. Doctora, ¿y los efectos secundarios del uso de estos medicamentos biológicos y quizás de los otros? Ya usted habló, ¿verdad?, del efecto sobre el hígado y en pacientes diabéticos de los medicamentos anteriores, pero específicamente de los biológicos, ¿qué efectos secundarios pueden tener? Pues mira, los medicamentos biológicos son medicamentos que van a manipular el sistema inmunológico. Así es que de ahí una de las cosas que tenemos que estar pendientes es que si el paciente desarrolla fiebre, se le advierte al paciente de no evaluarse para fiebre o si tiene síntomas, comunicarse inmediatamente, no exponerse a agentes infecciosos. Por ejemplo, hay varicela, tú no vas a ir allí porque tu sistema inmunológico está más comprometido. Importante señalar que la artritis reumatoide nada más compromete al sistema inmunológico. Así es que los biológicos también comprometen el sistema inmunológico. Y lo que sí es crucial es que a estos pacientes se les debe hacer una prueba de tuberculina, se les hace un hepatitis profile o una evaluación de exposición o anticuerpos a hepatitis, tuberculina porque pueden llevar o conducir a exacerbación de tuberculosis en pacientes que sean de riesgo. Y hepatitis porque también nos pueden hacer exacerbar una hepatitis que esté durmiente, exacerbarla. Otro de los riesgos de estos medicamentos de los que se hablan, que son los más temidos, básicamente es el riesgo a malignidades. Realmente la artritis reumatoide también predispone a malignidades. O sea, que tenemos la sumatoria de un paciente que es alto riesgo para malignidad y si le damos un medicamento, pues quizás por eso podemos dar más riesgo de malignidad. Ciertamente tienen que ser súper bien seleccionados. Tenemos que ser bien cuidadosos en una decisión que se tome a la ligera. El paciente debe participar en la toma de decisiones, debe estar educado. Pero yo siempre le digo al paciente que hay que poner en una balanza el riesgo y efectos secundarios del medicamento versus riesgo y efectos secundarios de la enfermedad. Y en base a eso se toma la decisión. Yo personalmente soy fanática de los biológicos. Es una alternativa que tenemos. Que el paciente mejora dramáticamente. Que la calidad de vida del paciente mejora dramáticamente. Así es que yo soy fanática. Y en todo aquel paciente que tengo la posibilidad de utilizarlo, los utilizo. ¿Y cómo se maneja eso en momentos en que enfrentamos una pandemia, con una condición también que afecta el sistema inmunológico? ¿Cómo estamos trabajando con eso? Pues mira, excelente pregunta. Cuando comenzó lo de la pandemia, muchos de nuestros pacientes, ante la desesperación, descontinuaron los medicamentos. Sin embargo, el Colegio Americano de Reumatólogos tiró unas guías y unas recomendaciones donde se recomienda que si ese paciente está estable y no ha estado expuesto a COVID, ese paciente continúa en sus medicamentos. Si el paciente tiene una prueba de COVID positiva y desarrolla síntomas, pues obviamente le quitamos los medicamentos. Pero lo más interesante de esto es que si recuerdas, en COVID se habla de una tormenta de citoquinas. En artritis reumatoide tenemos un proceso de citoquinas que también están en una tormenta. Por lo tanto, interesantemente, algunos de los medicamentos que utilizamos para manejar artritis reumatoidea se están estudiando para el manejo de los pacientes con COVID y tormenta de citoquinas. Así que el paciente no tiene que correr a quitarse el medicamento, consulte a su reumatólogo antes de tomar alguna decisión. Y también que siga las recomendaciones generales donde se supone que no estemos por ahí en actividades cotidianas que nos pongan en riesgo y en peligro. Doctora, vamos a hablar sobre cirugía para estos pacientes. ¿La cirugía es una opción y qué tipo de cirugía hace algunas? Bueno, nuestra meta y lo ideal sería no tener que pasar por el proceso de cirugía. Pero si, por ejemplo, yo tengo este paciente que tiene una artritis reumatoidea que está bastante bien controlada y digamos que tuvo un caso, lo único que tenía persistentemente inflamación era en el codo y había una sinovitis severa, pues ese paciente se le hizo una sinovectomía y el paciente está muy funcional y muy bien. Ahora, en casos donde ya el daño es crónico, es severo, son los pacientes que terminan entonces con cirugía de reemplazo, ya sea de hombro, de rodilla, de cadera. Pues porque ya realmente el grado de dolor es tan severo porque ya hay erosiones, ya la articulación está demasiado comprometida, pues ahí terminan con reemplazo. En otras articulaciones como las muñecas y los tobillos, donde también el daño es severo, pues muchas veces lo que se hace son las cirugías de fijación, donde el paciente va a perder movimiento, pero a su vez ese dolor, esa limitación que tenía, pues mejora. Pero es lo que no quisiéramos. Claro, porque además son tratamientos localizados, que no significa que si no sigue las recomendaciones, va a poder controlar los efectos de esa artritis en el resto del sistema. Definitivamente. Estos son para articulaciones aisladas, pero el tratamiento de la artritis tiene que continuar. Obviamente cuando el paciente va a someterse a una cirugía, en muchos casos bajamos la dosis de medicamento, o se lo suspendemos temporariamente, eso varía cuánto tiempo lo suspendemos, dependiendo de qué medicamento sea. Pero una vez ese paciente pasa por el proceso quirúrgico, tenemos que recomenzar el tratamiento, porque si no vamos a tener una exacerbación de la artritis en todas las demás articulaciones. El estilo de vida, doctora, esa es la medicación o la recomendación general para el bienestar del ciudadano, pero en el caso de la persona que tenga esta condición, ¿cómo debe ser el tipo de actividad física? ¿Qué debe consumir para contribuir al tratamiento de su condición? Como tú mencionas, ya estilo de vida, eso es una recomendación general para todo. Importante, el paciente que tiene artritis reumatoidea y tiene mucho envolvimiento de caderas, de rodillas, que no puede caminar, se le recomienda ejercicios que sean en el agua. Son los ideales para cualquiera que tenga condición reumática. Ejercicios acuáticos. Y hay personas que se dediquen a entrenar este tipo de pacientes, pero la realidad del caso es que eso no está disponible para la mayoría de las personas. Así es que, ¿qué hacemos? Caminar. Al que no le gusta caminar, bailar, correr bicicleta. Debe mantenerse activo. Ejercicios de estiramiento son sumamente importantes para evitar la anquilosis de las articulaciones. Así es que hay que hacer mucho estiramiento. Yo les recomiendo mucho estiramiento. Y a veces les digo, mira, caminar, si lo que puede son 10 minutos, 10 minutitos. Porque recuerden la comorbilidad a nivel cardíaco, que también tenemos que mantener ese colesterol controlado, ese azúcar controlado. En cuanto a estilo de vida, mencioné ahorita, no se debe consumir nicotina, no debemos fumar. Consumo de alcohol debe ser bien limitado. Y si es posible, nada, porque algunos de los medicamentos se metabolizan por el hígado y queremos disminuir esa toxicidad al hígado. Y la dieta todavía es bien controversial, pero sí sabemos que las harinas procesadas y las azúcares son alimento para los procesos inflamatorios. Así es que tratamos de cambiar. Y la gente me dice, eso es muy difícil, eso es muy costoso. Eso no. En lugar de utilizar harinas procesadas, usa granos integrales. Añade un poco más de vegetales a tu dieta. El pescado es una de las opciones. Y se habla mucho de la dieta mediterránea, que también es una excelente opción. Pero sí, que hay pacientes que me dicen, es que yo soy bien dulcero, perfecto, con quitar los azúcares y nada más, ya te estás haciendo un bien. Y no solo para el hígado y el somatoide, sino para cualquier proceso inflamatorio en general. Y además hay sustitutos muy buenos, naturales, para endulzar. De manera que uno todavía puede mantener ese gusto por el dulce, pero de manera natural y que no le haga daño a uno. Doctora, ¿algún otro consejo para los pacientes que puedan estar viendo esta conversación, familiares, etcétera, para que pongan bajo control su condición y sepan que hay alternativas? Es bien importante. La educación. Oriéntense, edúquense, pero edúquense con programas buenos, con lecturas buenas, que sean por profesionales. Porque una vez ese paciente está educado, es mucho más fácil manejar la condición. Y el paciente puede ser partícipe de la toma de decisiones del tratamiento. El tratamiento no lo decide el médico, lo decidimos todos. La familia también debe estar educada. Y lo otro es tener una buena actitud. O sea, el paciente reumatoidea es un paciente que probablemente está una semana bien y luego amaneció un día porque tuvo un estresor, porque pasó un mal rato, amaneció con una exacerbación de su condición. Así que vamos a tratar de llevar una vida saludable, una vida tranquila. No hay por qué pelear por cosas que no podemos cambiar. Hay que enfrentar los retos de cada día con mucho optimismo y pensar siempre pues que la sanación de su cuerpo va a depender del paciente. Yo te puedo dar alternativas, yo te puedo dar medicamentos, tú le puedes dar educación, pero está aquí adentro. El deseo ese de sanar y de salir hacia adelante. Pero sí se puede vivir una vida plena con artritis amatoidea. No hay por qué limitarse porque hoy día tenemos muchísimas alternativas de tratamiento y muchísimas opciones naturales, medicina alternativa. Así es que es seguir hacia adelante la vida con mucho optimismo y pensar que esto es un reto más que se va a vencer. Qué bien. Y no necesariamente hacer caso, ¿verdad? De todo lo que se vende como una cura milagrosa que lo escuchamos muy a menudo. Importantísimo. Gracias que me recuerdas esto. Es bien importante. Yo no creo que habemos mucho. De los que sí entiendo que la medicina alternativa tiene un rol, pero es una combinación. Por favor, no podemos dejar de utilizar los medicamentos prescritos y mucho menos de golpe por alguien que te está ofreciendo una alternativa que te va a curar. Número uno es bien importante que el paciente acepte que no se va a curar. Que la condición se va a entrar en una remisión con tratamientos adecuados, pero no se cura. No podemos curar lo que no sabemos por qué ocurre. Y con artritis reumatoidea todavía tenemos muchas preguntas de por qué ocurre. El otro que le puedo asegurar es que se invierten billones de dólares en investigación para medicamentos nuevos. Así es que es lógico pensar que si hay tanta investigación en medicamentos nuevos, no solo en continente norteamericano, sino en Europa, Suramérica, pues una sola pastilla no puede curar 10 enfermedades, porque todas las enfermedades son mecanismos diferentes. Así es que yo soy bien abierta con mis pacientes y les pido que por favor cuando vayan al médico, díganle lo que están tomando. Yo usualmente le digo lo que te recetaron, lo que te recetaste, lo que te vendió el vecino y lo que te vendió el Red Spoon. Y yo reviso todo. Hay medicamentos naturales que interaccionan con los medicamentos prescritos. Así es que hay que ser sumamente cauteloso. En mente abierta, comunicación abierta con su reumatólogo, no escuchen falsas promesas. Si le ofrecen algo, discútenlo con su reumatólogo. Es porque al final de todo lo que queremos es el bienestar de los pacientes. Por eso hacemos todos estos esfuerzos, porque queremos que nuestros pacientes tengan una vida plena, tengan una vida feliz. Así es que no se deje engañar. Excelente, doctora. Terminamos entonces con broche de oro, con ese consejo. Muchísimas gracias por su tiempo y por esta orientación que sé que va a llegar a personas que sí la necesitan. Muchísimas gracias, doctora. Gracias a ti por la oportunidad. Bueno, y al público que esté sintonizado, pueden compartir esta conversación, escucharla en forma de podcast que subimos a la plataforma SoundCloud. y comparta, por favor, la entrevista en sus redes entre sus familiares y síganos para otras conversaciones como esta en todas las redes sociales bajo arroba revista MSP. Muchísimas gracias. 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 Gracias por ver el video.